Familias que sufrieron daños en sus viviendas por la tormenta tropical Amanda recibieron material de construcción como láminas y cuartones por parte de la alcaldía de Verapaz. Hemos entregado a tres familias y seguiremos entregando porque lo tenemos ya en bodega y luego no lo hemos hecho porque la verdad es que se viene el temporal y lo que acudimos mejor fue a las necesidades de evacuar a la gente. Los beneficiados son personas de escasos recursos. El alcalde manifestó que también les entregarán víveres. Vamos a comenzar entregando las bolsas de víveres. También vamos a comenzar de vuelta a entregar láminas a la gente que lo necesite. Según el Edil son 50 familias a las que le entregarán este tipo de materiales para que puedan reconstruir sus viviendas. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 San Vicente, Juan Martínez, Meganoticias 19.